El alcalde Alex Díaz se pronunció de esta manera luego de la visita hecha el pasado lunes por la señora Robin Bernstein, embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, a esta ciudad de San Francisco de Macorís. El alcalde Alex Díaz se pronunció de la visita hecha el pasado lunes por la señora Robin Bernstein, embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, a esta ciudad de San Francisco de Macorís. El alcalde Alex Díaz se pronunció de la visita hecha el pasado lunes por la señora Robin Bernstein.